Tabú Strip Club presenta Hola, bonáticos y panel Este próximo 2 de diciembre, porque tú lo pediste, regresa con su show extremo, Luna Bella Ven y disfruta la presencia de esta belleza como nunca la habías visto antes, en un show totalmente sin censura Luna Bella, en su gira del adiós, tomándose una pausa de los escenarios por este año Tabú Strip Club la trae para ti, Luna Bella, completamente en vivo Reserva al 222-706-9273 Tabú Strip Club